...de dos amigos y colegas intendentes, como el intendente Luján Oscar Luciani y Alejandro Federico de Zupacha, Comerrec, OPDES, cada uno de los organismos y de los intendentes con los cuales venimos trabajando. Bien lo decía y lo resumía Jorge cuando hablaba primero de las necesidades de esta provincia de Buenos Aires pero también de que en algún momento no sólo los fundadores de nuestra provincia sino fundamentalmente los fundadores de nuestra patria tuvieron una mirada que nacía desde la planificación, que fundaba y ponía los cimientos de lo que todos anhelamos y que por supuesto ellos soñaron que era una gran nación, una gran provincia de Buenos Aires de la misma forma que en cada uno de nuestros distritos los pioneros de nuestra ciudad han pensado y han soñado con tener ciudades prósperas, ciudades que realmente sirvan para que cada una de nuestras familias sean felices porque creo que es el objetivo que perseguimos todos. Sé que el año pasado lo repetí, decía que era el año de la independencia de nuestra patria y que nosotros somos los argentina y que nosotros somos los argentinos del bicentenario de la independencia y los que tenemos esa enorme responsabilidad pero ese enorme y maravilloso desafío de encarar, quizás porque no, por supuesto, de levantar las banderas de nuestros fundadores y encarar ese enorme desafío de continuar y concluir la tarjeta de una gran nación argentina. Comparto con Jorge lo que decía, sin banderías políticas, con una sola bandera en alto que es la bandera argentina es la que nos tiene que unir, la que nos tiene que hermanar, la que tiene que ser nuestra guía hacia donde nosotros queremos ir y por supuesto nosotros, el general Rodríguez, queremos aportar especialmente nuestra cuota, nuestro granito de arena y sabemos del gran esfuerzo que hace nuestra gobernadora, del gran esfuerzo también que hace nuestro presidente que no es fácil, esta Argentina que realmente nos duele a todos.